Nada tiene de especial Dos mujeres que se dan la mano Y el matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear con la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando barras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y las hallo labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a torcer Si no gustó Si no gustó Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras hacen ella su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando barras del suelo Volando barras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer